Hola chicos, en el sketch de hoy vamos a ver el de Ángel. Ángel nos mandó su historia y va más o menos así. Hola chicas, mi nombre es Ángel y soy un gran fan de su programa, de verdad que las mejores. Esta es una de brujas. Mi historia nos la cuenta nuestra madre. Antes vivíamos en San Joaquín, un pueblo muy bello de Querétaro. El caso es que mi hermano y yo estábamos muy jóvenes, éramos unos bebecitos chiquitos. En esos tiempos y casi desde siempre se ha dicho que en ese pueblo hay brujas y todos decían por la desafortunada muerte de muchos bebés. Todos presentaban laceraciones en la punta de los deditos y los padres declaraban que en las noches anteriores sus nenes lloraban de forma inconsolable toda la noche y de una forma muy desgarradora. Algo como... Mi madre se enteró de esto porque nosotros llorábamos igual en las noches, así como... Y ella estaba muy preocupada. Le dijeron que era una bruja que nos estaba comiendo y que para alejarla tenía que lanzar un puño de sal al techo y esto hecho por la madre decir, mañana vienes por tu sal. La noche siguiente mi hermano y yo empezamos a llorar como las noches anteriores. Así que mi madre se despertó y fue por la sal. Ella cuenta que sentía verdaderamente pesado el ambiente. Al regresar hizo cada uno de los pasos. Al final mi hermano y yo dejamos de llorar y pudimos descansar toda la noche. Al día siguiente, una mujer completamente cubierta de negro habló a la puerta de la casa y al salir mi padre le pregunta, Señora, ¿qué se le ofrece? Y ella dijo, Ay, vengo por mi sal. Mi padre fue por mi madre, Oye vieja, llegó una señora a la puerta y te habla. Y mi madre salió a preguntar, ¿qué se le ofrece señora? Respondió, Vengo por mi sal. Tú me dijiste anoche, que viniera por ella y hoy a eso vengo. Mi madre fue a la casa y salió con una bolsa de kilo de sal. Se la dio y le dijo, Aquí está tu sal. No quiero que te vuelvas a acercar ni a mis hijos ni a mi familia. Vete. Ella sintió, y dándose vuelta, siguió su camino y no regresó. Lo curioso es que semanas antes ya habían visto a esta mujer y mi madre desde el principio le dijo a mi papá, Ella me parece que es como una bruja y sentían algo raro en el ambiente. Espero que les guste y que la cuenten. Son las mejores. Admiro mucho la valentía que tienen para meterse en este mundo. Es un placer. Les deseo la mayor de las suertes. Saludos. Muchas gracias, Ángel. Te mandamos saludos y quédense porque tenemos más contenido para ustedes en Con Todo Menos Con Ya.